Fue tristeza de un 14 de diciembre del año pasado de todo el país que se enteraba de este accidente que ocurrió exactamente en la intersección de Costanera y Matienzo. Vamos a contar un poco el accidente, vamos a ver qué pasó hoy. Hoy estuvimos justamente en ese lugar porque fue el papá, recordemos que el papá es de Buenos Aires, de los dos nenitos que murieron en ese lugar, de 7 años Agustín y 3 Abril. Y estaban junto a su mamá, quien en ese momento también resultó gravemente herida. En definitiva, ¿qué es lo que pasó? Intervinieron en ese momento cuatro vehículos, tres con mayor intensidad y uno sobre todo, y que termina uno de ellos impactando sobre una mamá que venía de la plaza de jugar con sus dos pequeños, que estaban de vacaciones solamente acá en la provincia de Mendoza porque habían venido a ver unos familiares y se volvían, viven allá en Buenos Aires, iban a cruzar por esa intersección ahí en la Costanera y terminan siendo atropellados y muriendo los dos niños. Es un panorama tristísimo, es desolador, que muere un menor primero y luego los días nos enteramos que murió Abril, así que lamentable. ¿Qué pasó hoy? Agustín, que tenía 7 años, exactamente hoy cumpliría 8 años, por este hecho vino su papá de Buenos Aires, con Miguel, con él estuvimos y llegó esto que estamos viendo en pantalla, que son 20 globos de colores. Lo escuchamos. Vine de Buenos Aires porque Agustín siempre, cada cumpleaños de Agustín, siempre desde que nació, se levantaba y siempre le inflaba 20 globos. Él era despertarse y buscar los globos, siempre buscaba los globos. Y bueno, con el accidente y el puente, no lo dejaron llegar a los 8 años, porque se cortó. Y no iba a dejar de que no fuera, que no tuviera sus 20 globos. Y bueno, vine a traerle sus 20 globos, la letra de él a Agustín y sus 8 años que no pudieron ser. Hoy tiene una placa en el colegio, con el aula, el nombre de él, pero no era lo que quería. Yo quería que él hoy cantara Aurora con todos sus compañeros. ¿Cómo está la causa judicial? Porque una sola persona quedó finalmente detenida, que es el conductor del Ford Fajlan. ¿Qué crees vos que en realidad pasó y a qué instancia van a llegar? Mirá, la instancia es a Casación y a la Corte Suprema Provincial. Es a lo que apunta el fiscal Junta a llegar, Fernando Junta. El juez Cursirac no se tomó ni siquiera el trabajo de saber qué es lo que había, de ver cuál fue la mecánica del accidente. En ningún momento. No le importó. De hecho, no le importó. Tiene 75 años, tiene el sueldo más alto del Poder Judicial y no le importó la mecánica ni le importó a los chicos. No le interesó. ¿Por qué es responsable el camionero Miranda? Es responsable porque cruza un puente a las 7 de la tarde, a 5 kilómetros por hora, nada, a paso de hombre, como tiene el camión más grande y que frena en todos, sin importarle el tráfico que venía por Costanera. Casia, que es el que venía en el Fajlan, venía más de 100 kilómetros por hora en un auto que no lo frenó. Se encuentra de frente con el camión. Se encuentra con el camión, como los otros testigos que hubo en la causa. Se encuentra con el camión y ¿qué hace? La más fácil, volantear. Volanteó y se llevó puesto a Agustín, a Carla y a Abril. A la izquierda que no podía. A la izquierda que no podía, pero lo pasa por arriba. Y choca a la camioneta que estaba estacionada, que si no estaba en la camioneta estacionada van todos a parar al Sanjón. ¿Y el gol? Y el gol. Como digo yo, el juez Cursirac lo defendió, pero a rajatabla, a Peca, como siempre digo, al querido Peca, que no tiene registro, nunca tuvo registro, tiene 28 años, nunca tuvo registro, pero manejaba. Que venía alcoholizado, que venía de contramano, el cual lo defienden como si el acto que hizo estaba bárbaro. Pero dobló por atrás del camión, queriendo cruzar el puente en contramano. Y choca a la camioneta. Que si la camioneta no estaba, tal vez, digo tal vez porque los pasaba por encima a Abril y a Carla, porque eran los primeros que estaban tirados, porque el Farlan eran los primeros que había atropellado. La mayor culpa la tiene el camión, que fue el que cruzó, vuelvo a repetir, un viernes a las 7 de la tarde cruzó la costanera, como si nada. Como si yo tengo el camión más grande, frenen todos, no me importa nada. ¿Cómo seguís? Estoy como si fuera un zombi, yo no existo. No tengo a los chicos, no existo, ya está. Sigo porque voy a seguir hasta que se haga justicia, porque en vano no murieron ellos. En vano no voy a seguir poniendo globo y pintando estrellas. Que los tipos que manejen alcoholizado, tendría que ser alcohol cero directamente, que maneja alcohol cero. No, 5, 4, no, alcohol cero. Y que me quede un precedente, el que mata con un vehículo, que tenga la condena máxima, homicidio simple, con dolo, de 8 a 25, y que se la banque. Como yo también manejo. Si me tocara, y bueno, tengo que ser responsable. Y si no, no manejo. Tomar un colectivo, un avión, lo que sea. Hay que hacer eso. Simplemente, justicia. Especialmente, justicia. Gracias.